¿Qué onda, chicos? Luna, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Te tengo una sorpresa heavy, Luna. A ver. ¿Estás listo para conocer a la nueva integrante de la roller band? ¡Tarán! ¡Ay, qué gusto! Hola, ¿qué tal? Ay, no lo puedo creer, qué lindo. Qué lindo esto que tenés. ¿A ver tus manos? No, esas zapatillas. Qué linda que sos. Ay, yo soy Eva. Ay, qué buena onda que te guste lo que me puse. Mucho gusto. Oye, por cierto, a mí me gusta tu lunar. Se ve súper padre. ¿Acá? Sí, sí. Ay, bueno, gracias. Bueno, ella se llama Luna, es mi mejor amiga. Y ella es la que construyó la roller band. No, ¿en serio? No, cuéntenme, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban buscando un integrante más. Es la verdad, déjame decirlo. Y entonces Luna me los presentó y estamos aquí. Y ahora tenemos una nueva, se llama Eva. Canta padrísimo. Chao. Pero igual no le a las casas, ¿sabes? Porque ya sabes, es medio exagerado. No, no, es la verdad. Y aparte te quiero presumir que canta precioso. Y que es una compositora, no lo podías creer, no lo podías creer. Bueno, chicos, me parece que me voy a ir, porque si Luna es tan buena, que se quede cantando. No, 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 quédate aquí, quédate aquí. Pará, y si nos quedamos las dos y cantamos juntas, yo quiero escucharte cantar. No, tío, porque yo te tengo una canción. ¿Quién sabe quién la compuso? Se llama Alas. ¿Alas? Ay, qué lindo nombre, ¿se lo pusiste a vos? Y Luna, ¿qué decís? Chicos, muchas gracias por la invitación, pero en serio no estoy de muy buen humor. Después de todo lo que pasó con Juliana, es que... ¿Qué? Luna, por favor, Juliana, no digas que venís a darnos más trabajo porque estamos ensayando. Ay, sí, están ensayando, claro, ya veo. ¿Y qué género musical están practicando? ¿Pop conversado? Simón, acuérdate que después tenemos entrenamiento. Sí, sí, yo. No llegues tarde. Bueno. Juliana, ¿puedo hablar contigo solo un segundo? No, querida, ahora estoy muy ocupada. Bueno, bien, nada. Pero veo que ustedes también, así que les dejo seguir ensayando.